Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a empezar con los vídeos de la primer quincena de septiembre, así que vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene para esta primer quincena de septiembre, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, sacamos como siempre un arcano mayor, esta vez va a ser el deck de Marsella, completamos con Rider White Rosa Cruz, sacamos consejo de Ojo Zen, tenemos también oráculo Lelorman, vas a tener tu quincena en cuanto a la gema y como hicimos en el último vídeo, vas a poder tener tu arcángel, así que es buenísimo. Te recomiendo que veas el vídeo anterior, si todavía no lo viste, te lo pincho ahí arriba con todas las recomendaciones durante el vídeo, si tú son luna y ascendente son Piscis, este vídeo es para vos, y como siempre, déjame decirte que aceptes y tomes el mensaje del Tarot que es adecuado a tu vida, lo que va con vos, y que lo demás vuelva al universo porque es para otro pisciano o pisciana, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará respecto? Vamos a desplegar con Rider White Rosa Cruz, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba un vídeo, o cuando hagas el streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, pisci, activa campanita, si YouTube te avisa cuando estoy online, si querés también podés compartir algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿bien? Si querés una lectura privada podés ingresar en mi página web que es www.supernova-tarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Bien, vamos a sacar un consejo de L. Norman El libro diario, lo dejo ahí Sacamos ahora, o yo sé El éxito, Pisces, tenés esta carta en medio de la frente Bueno, yo me emociono porque yo soy pisciana y bueno, estas lecturas la verdad que Las analizo a full Mientras estoy callada estoy mirando cada carta que salió Vamos a sacar una gema Gema de tierra, así que acá hay una conexión con alguien de tierra muy profundo Gema de tierra, lagata natural, número 2 Posición de yoga, meditación Este es el color a trabajar, el verde A ver tu arcángel, Pisces ¿Qué mensaje hay para esta quincena? Sariel Arcángel, Sariel A poner google, a buscar Sariel, seguro tiene un mensaje Súper, súper evolutivo para vos Vamos a empezar con tu interpretación, Pisces Se salieron cartas que están buenísimas Primero te voy a decir los signos fuertemente involucrados Bueno, signos Géminis Sale acá, el primero El sol Signos de tierra, podría ser Tauro, Virgo Sagitario Signos Fuego Aries Leo Bueno, igual con que seas pisci ya Esta lectura es para vos En cuanto a los sentimientos Pisces Para la primera quincena de septiembre Me sale el sol El 10 de copas invertido El 4 de bastos invertido Y el 7 de oros invertido Creo que esta persona Claramente O está muy enojada O está dejando ir Todas las mínimas ilusiones Que tenía De un reencuentro De una, no sé Nueva unión O una, no sé si reconciliación Sino que puedan hablar de manera Amistosa Y serena Creo que esta persona Claramente está dejando ir Todo eso ¿Sí? Porque Más allá de la situación Que hayan pasado Yo veo que es una persona Que su corazón sufrió muchísimo Entonces Ese sufrimiento Hace que las cosas Se tomen de manera Cada vez más calmas Más paulatinas Con otra Otra visión De las cosas Es una persona Que tiene recuerdos Muy cálidos Con voz Muy lindos Donde pasaron momentos Se ve Donde hubo mucha conexión Pero bueno Al salirme todas estas cartas Y encima las cartas Que me salieron invertidas Yo te diría Que es una persona Que Se está dejando vencer O está diciendo Bueno Realmente Todo terminó Porque ve como Una pared de tu parte Pisces O alguna situación Que no Permite pasar Es un corazón Que claramente Está como Resignado Esa sería la palabra Que pase lo que pase En cuanto a los pensamientos Me sale La sacerdotisa Tres de oro La luna invertida Y el Bueno Cuatro de espadas Esta persona Claramente Pasó un momento De meditación Introspección Y evolución Súper profunda En todo este tiempo No sé cuánto hace Que te separaste Voy a partir La lectura En dos Para Los que se hayan Separado hace poco Hasta dos meses Por ahí Se ve claramente Acá que Es una situación Momentánea ¿Sí? Quizás Hubo momentos Donde no se hablaron Pero todo eso Sirvió Para reafirmar El sentimiento Así que Es muy probable Que tengas Noticias pronto Y si ya pasaron Más de tres Cuatro meses O más Yo te diría Que esta persona Si hace mucho Que no hablas Con él O con ella Tuvo su momento De reflexión Donde Las dudas Que tuvo Las Comprendió Vio La realidad O quizás Entendió Que bueno Mucho De lo que pasó Eso también Fue generado Por tu ex Claramente Fue un 50 y 50 Creo que por momentos También antes Tuvo su Su momento Así de De No me sale la palabra Cuando una persona Quiere tener la razón Prácticamente Y bueno Claramente Siempre es algo Mutuo Así como Deciden juntarse Deciden separarse Claramente Se ve acá Que esta persona Usó mucho Mucho La cabeza Por lo menos Y la está usando Durante esta quincena Que es la que viene ahora Que estamos viendo Está Con ese tema De ver Que es verdad Que no es verdad O Que hacer Es un tema No sé si tenés algún tema No veo infidelidad Por lo menos No veo eso No veo que haya sido por eso Creo que Quizás Piscis Vos mismo Te pudiste haber sentido Que bueno Esta persona Se aprovechó De tu De tu Manera de ser O de expresarte O de tu Manera de dar Acciones a futuro Piscis Y bueno Este ex Aparece Claramente Va a haber Una pelea Es probable Me salen las De bastos Y eso El inicio De una discusión También puede ser Que Que se tira la pileta Yo veo Yo veo una persona Que quiere Comunicarse O que quiere Hablarte Quizás Estás haciendo Muchísimo La cabeza Como decimos acá Pensando que esta persona Viene así como Con arco y flecha Pero bueno Tiene una decisión Súper tomada Estas son dos cartas De acción Súper power Que hablan sobre Algo que va a hacer Así que Para un porcentaje Súper grande Este ex Aparece No sé si se va a pelear Si van a discutir Que es lo que va a pasar Pero que va a aparecer Pero igualmente Quedate tranquila O tranquilo Que claramente Sabe Que no te podés Subestimar Para nada Para nada Así que Te vuelvo a repetir Pisces El agata natural Gema de tierra Esta es La meditación La pose La enunciación Como quieras Buenísimo Me encanta hacerla Después Arcángel Sariel Ya me pongo A investigar Sobre este arcángel Bueno Pisces Espero que te guste Esta lectura Si todavía no te suscribiste Hacela ahora Activa la campanita Dame tu apoyo Con tu like Dejame en los comentarios Que opinas Sobre las cartas Que salieron Yo la verdad Que me sentí Bastante identificada Así que bueno Me gustaría saber Que onda ustedes Les mando un beso grande Y en un ratito Subo otro video De expareja Primera quincena De septiembre Un beso grande Adiós Un beso grande Un beso grande